Oye, este año, la familia de Hershey te invita a celebrar su Hershey Win todo el mes de octubre. Divierte de disfruta de forma segura en tu hogar con Hershey's y su gran variedad de productos de temporada. Con deliciosas ideas para celebrar, lúcete con un candy dish. Coloca una variedad de dulces en un envase para decorar y saborear. Bake or Treat, haz un junte en la cocina y prepare una deliciosa receta con Hershey. O una búsqueda de dulces en la casa o hasta la noche de película con Hershey's. Podrás encontrar estas ideas y muchas más visitando a Hershey PR en Facebook. Gózate este Hershey Win. Más para ti, más para mí. Seguro te vas a divertir, Hershey. Mira, este es el favorito mío. Vamos a una pausa, vengo ya. Llamo a 641-2178, llévate a la planta. Paso pa'lante y pa'ltrá